Que su fanatismo climático no tiene nada que ver con proteger el patrimonio natural de nuestra nación. Su fanatismo climático no tiene nada que ver con proteger Doñana o proteger las tablas de Daimiel. Su fanatismo climático ahoga a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestra industria. Nosotros sabemos que su ideología de género no tiene nada que ver con proteger a las mujeres en las calles. No tiene nada que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Y nosotros sabemos que sus falsos derechos humanos no tienen nada que ver con la vida, con la libertad, con la seguridad, con la propiedad y la dignidad de todos los seres humanos y de todo el ser humano sin despezarle. Por abajo, de un árbol que nos pintan con signos de violencia sobre su rostro. Entre paréntesis. Y también mucho más listos que los que pegan una fotografía de Santiago Abascal con papel celo y no utilizan guantes. Y defender a España y defender a Dios y nuestras creencias y nuestros principios y nuestras tradiciones es ser rebelde y contracultural. Y evidentemente soy contracultural. Y se puede ser contracultural... 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 Y se puede ser contracultural...